Muy buenas noches, bueno pues Morena y sus aliados ya aprobaron la reforma judicial en la Cámara de Diputados, ya pasó esto al Senado y hay mucho que analizar en nuestra mesa de militantes de partidos políticos. Le doy la bienvenida a Gibran Ramírez de Movimiento Ciudadano. Gibran, muy buenas noches. Buenas noches, Leo, Damián. Damián Cepeda, ¿cómo estás, Damián? Muy buenas noches. Muy bien, qué gusto en saludarlos. Y tenemos vía remota Julieta Ramírez de Morena, ¿cómo estás, Julieta? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo, gracias. Aquí estamos. Bueno, déjame empezar contigo, Gibran. Tú la votaste en contra en la Cámara de Diputados. La voté en contra, evidentemente. ¿Por qué la votaste en contra? ¿Cuáles son tus razones para votarla en contra? Bueno, primero es la modificación de la carrera judicial. No podrán aspirar a ser jueces o magistrados por la vía de la carrera judicial las personas que hayan pasado un buen tiempo y todos los filtros profesionales para acceder a esos puestos, sino que tendrán que ser por medio de la elección popular. Pero además una elección popular que está mediada por las redes de favores políticos. Tú solamente puedes hacer que te proponga un presidente si tienes muchos conectes políticos, no méritos judiciales. Es que un tercio lo va a proponer el Ejecutivo, un tercio el Legislativo y un tercio el Judicial, ¿no? Así es. Y esas redes políticas estrictamente derivan de cosas distintas de los méritos. En este caso, el conocimiento que debe tener de las leyes y de la Constitución. Después, me parece particularmente perverso, ya dado todo esto, que se recorte el periodo de los ministros de la Corte y se haga coincidir con ciclos electorales de elecciones presidenciales. Esa es la garantía de que esto se va a partidizar y que la discusión en un momento dado va a ser estrictamente sobre quién postula a los candidatos a ministros de la Corte. Además de esto, se disminuyen las capacidades institucionales de la Corte. Actualmente hay dos salas, de civil y de penal, que cada una desahoga cientos de asuntos cada semana. El Pleno, como mucho, puede llegar a decenas. Entonces, ahora imaginemos una Corte con nueve integrantes, sin estas salas y solo con el Pleno, desahogando todos los asuntos importantes para la nación a ese nivel. Creo que es una mala reforma en todo sentido. Por eso la voté en contra. Una mala reforma, dice Gibran Ramírez. Julieta Ramírez, ¿qué dices tú? ¿Tú la vas a votar a favor? Déjame preguntarte por qué la piensas votar a favor. La vamos a votar a favor. Y esta reforma al Poder Judicial es la oportunidad histórica que tenemos en este país para transformar la concepción que tenemos del sistema de justicia en México. Y cuenta además con el consenso nacional para que esto sea posible. A ver, hay que entender de dónde venimos en este país. En el 2018 inició una transformación profunda a los tres poderes de la Unión. El Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo empezó su transformación. Había un cáncer de corrupción, de nepotismo que existía. Y el Poder Judicial ha sido el único poder que se ha resistido a que pudiera haber una reforma al interior de estas instituciones. Es un cáncer que se había esparcido a lo largo de décadas de las instituciones mexicanas. Ahora bien, tuvo la oportunidad de transformarse de manera autónoma. Y ha habido resistencias al interior por parte de poderes fácticos y de élites que persisten y que dominan al interior de esa institución. Y que no precisamente son quienes dirigen el Poder Judicial. Porque están a servicios de otro tipo de interés. Entonces, tenemos la posibilidad de transformar de raíz la concepción para que por primera vez el Poder Judicial separe sus intereses y podamos realmente decir que hay una separación del poder político del poder económico al interior del Poder Judicial. Muy bien. ¿Tú, el Partido Acción Nacional, sí, también se ha mostrado su rechazo tajante a la reforma? Completamente. Mira, yo soy una persona racional. Si algo está bien, lo apoyo. No me importa quién es. Si algo está mal, lo rechazo. Lo vimos cuando fuiste senador. Me parece a mí que veía tercer grado y hablaban de esta política de exageración. Este rollo donde los de Morena casi ven como semidiosa a López Obrador y a Claudia Sheinbaum y no se puede equivocar y todo lo que hacen es perfecto. Y luego, por otro lado, la oposición que piensa que son unos diablos y que todo está mal. Yo estoy alejado de eso. Creo que hay que hacer cosas correctas. Yo sí coincido que el sistema de justicia en México está colapsado, pero me voy mucho más profundo de lo que está haciendo Morena. ¿Por qué digo esto? Si agarra la materia penal, por ejemplo, tenemos entre 27 y 30 millones de delitos al año. De estos, el 90% no se denuncia por la gente. Del 10% que se denuncia, solo el 7% se abre una carpeta de investigación y de eso solo el 3.5% llega el juez. ¿Cómo va a ser sensato arreglar el problema de justicia si solo te metes al 3.5%? Por ejemplo, del tema de materia penal. Tienes que meterte a policías, a fiscalías y demás. ¿Por qué la gente no denuncia? Dice, porque no vale la pena, se pierde mucho tiempo, porque hay mucha corrupción. La solución, entonces, es justicia más pronta, o sea, juicios más ágiles con oralidad y demás, justicia más barata para la persona a través de defensores públicos de oficio que verdaderamente brinden un buen servicio, acceso a justicia tecnológica, justicia cívica, si me entiendes, mecanismos alternativos de solución y controversias, temas de fondo que nada toca esta reforma. Esta reforma no compone el sistema de justicia. ¿Qué hace esta reforma? Salvo unas cositas que vienen por ahí que estoy de acuerdo. Lo que hace es subordinar al Poder Judicial al Poder Político. Hoy, morena. ¿Por qué? Porque invade los nombramientos de jueces, magistrados y ministros a través de un mecanismo que engaña diciéndole a la sociedad es que tú vas a votar, ¿qué prefieres tú votar o que elijan unos cuantos? Es que tú, ciudadano, no vas a elegir a los mejores abogados. No creas que vas a poder elegir a rectores destacados, a miembros destacados de la barra de abogados. No, vas a elegir sí y solo sí a quienes proponga morena o quien esté en el poder. Porque la única manera de estar en esa boleta electoral es que te proponga la presidencia de la República que la controla morena. El Poder Legislativo que lo controla morena. Y el Poder Judicial que hoy sería plural, pero a partir del año entrante lo controlaría morena. Entonces, yo creo que sí requerimos una reforma al sistema de justicia, pero no esta dañina reforma que lo único que hace es querer tomar el poder del Poder Judicial por parte de Morena. Ahora, yo creo, Gibran, que es un hecho consumado. Yo creo que la semana que entra, si consiguen el famoso voto que les falta en el Senado, va a pasar. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Porque se ha dicho, y parte de la estridencia de los dos lados, es decir, hay la idea de que esto le va a echar a perder el sexenio a Claudia Sheinbaum por el tamaño de la reforma y el tamaño de los desequilibrios que van a ocurrir en su primer año de gobierno. Sí, bueno, no me gusta tanto hacer futurismo. Yo coincido contigo en que lo más probable es que la reforma se apruebe. Y tenemos ahora indicios de que los Estados Unidos no van a poner tantos peros como parecían los días anteriores. Dijeron, México es un gran socio, lo seguirá haciendo. Y ese temor de que se podría desacelerar la inversión extranjera, pues ha sido un temor que se ha venido conjurando. Yo creo que las implicaciones van a ser principalmente para la política interna. Tenemos ahora un ejercicio autoritario del poder. Yo digo que estamos en un proceso desde 2006 hasta 2024, en el que el poder se ha ido haciendo cada vez más autoritario. No lo digo solamente yo, lo registra Freedom House, que como lo digo, de manera continua, de Calderón hasta López Obrador, cada vez más autoritario, cada vez más violencia, cada vez más poder del ejército. Y además, cada vez más acuerdo de la población con los gobiernos autoritarios. Algo que está pasando en todo el mundo, está pasando en la India, está pasando en la Turquía y en otros países que venían siendo autoritarios desde antes. Este soporte, digamos, de lo judicial en lo político, ya de manera mucho más abierta, porque sostengo que ya lo había, formaliza ese régimen. En el sentido en que decía Fernando Escalante de que hay una rebelión de la clase política contra el Estado, es decir, contra el Estado como Estado de Derecho, me parece que esto abonará al mismo tipo de cosas. No hay más que la disputa más cruda por el poder detrás de esto. Los tiempos de la transición, donde la clase política se acotó a sí misma en o en poste un ideal, parece que ya quedaron muy atrás. Si buscaran democracia y buscaran que los mejores estén al frente, elegirían, sí, y eso es algo que no se pudo proponer, porque la mesa directiva no permitió el debate libre, en la Cámara de Diputados por lo menos, podría votarse entre jueces o, digamos, entre personas que hayan llegado al punto más alto de la carrera judicial. ¿Por qué no? Ahí es donde se da el nepotismo de que entre todos los probables escogen a los hijos de magistrados o primos. Ahí está el asunto del Conecte. Pero si hicieran ahí la elección democrática, no podrían capturar, como se quiere, al poder judicial. Julieta, a ver, se dice que hay gran consenso, creo, entre todas las fuerzas políticas de que sí se necesita una reforma judicial. Pero también hay la idea de la oposición de que esta no es la reforma judicial y de que fuera, de que la solución va a ser peor que el problema y de que al final esto es parte de un ejercicio para tener en México un régimen autoritario. ¿Qué dices al respecto? Mira, cuando votamos la reforma eléctrica en el 2023, si no me equivoco, también en 2022, decían es necesaria la reforma eléctrica, pero ahorita no. Cuando votamos la reforma electoral, decían sí es necesaria una reforma electoral, pero ahorita no. Cuando votamos adiciones a la Constitución, decían es necesarias algunas adiciones a la Constitución, pero no estás. Entonces, siempre hacen como que validan alguna reforma, pero finalmente encuentran algún pero para no validarla. Si les hubiera interesado la reforma al Poder Judicial, hubieran aportado dentro de foros y parlamentos y diversas discusiones que llevamos haciendo rumbo a la reforma electoral desde el 2023. En el 2023 hubo foros todo el verano. Una servidora participó en esos foros durante el verano. Desde el mes de febrero, el presidente de la República presentó la reforma al Poder Judicial. Se dijo que en el mes de septiembre se pensaba aprobar la reforma. No participaron. Se hicieron foros en diversos estados de la República. Se hicieron parlamentos. No participaron. Movimiento Ciudadano estuvo en esos foros. En realidad, no pensaban que se iban a participar. En realidad, no pensaban que se iban a aprobar los foros. Luego dicen que no se adicionaron ningún tipo de modificación. Más de 100 modificaciones fueron adicionadas en el dictamen. Dicen que se va a acabar con la carrera judicial. ¿Cuál carrera judicial? El 11% de los jueces son por carrera judicial. El otro 89% no es por carrera judicial. Es por el nepotismo que impera en ese poder. Damián Cepeda está muy inquieto porque la reforma no contiene mejoras al sistema de justicia. Yo le diría, no coman ansias. Esta es la primer parte de la reforma al poder judicial, que es la más importante. Separar al poder judicial del poder económico que tiene cooptado al poder judicial. Vean a la ministra Norma Piña. Por eso está Arturo Saldívar participando en el gabinete de la doctora Claudia justamente para integrar unas reformas secundarias que nos puedan ayudar a diversas áreas que también se tienen que mejorar en reformas secundarias. Pero no coman ansias, pero a ver, es innegable que ese poder está cooptado por un terrible poder supremo conservador que tiene el poder judicial y a todos ministros, magistrados y jueces actuando de manera indebida y estirando las leyes en todo menos en beneficio de la justicia y del pueblo de México. Esa es una realidad y se vive y se palpa en todas partes. Si ellos no lo quieren ver, están poniéndose en contra de la voluntad del pueblo de México. Muy bien, Julieta. Perdón, pero ya es que como está, ya no puede ver el reloj. Sí, ya se llevó tres y media. No, pero bueno, se entiende. Por alusiones y me toca. Yo personalmente he presentado reformas. Morena dijo que no. Te informo, diputada, creo que eras diputada en ese entonces, hoy eres senadora, pero ustedes votaron que a Arturo Saldívar le diera un golpe de Estado al poder judicial. Hicieron una reforma en un transitorio para que se quedara más tiempo del que por ley podía. E invadían al poder judicial queriendo quitarle la facultad de que escogieran a su propio presidente. Ahí nosotros propusimos modificar el Consejo de la Judicatura porque en efecto... ¿Se quedó Saldívar o no se quedó Saldívar? No, porque al final se tumbó. ¿Votaron o no votaron la reforma? Bueno, votaron la reforma en un golpe de Estado técnico para que se quedara. Claro que sí votaron, diputada, claro que sí votaron, está registrado. Y además no es un hecho consumado, no sucedió. Votaron en el legislativo invadir al poder judicial. Esa es una verdad, yo no digo mentiras. Venga, Damián. Dos, ahí propusimos cambiar el método de nombramiento de los ministros. Yo no defiendo el método actual. Está mal que el presidente proponga, pero lo que están proponiendo está peor. Propusimos implementación adecuada de juicios orales. Bueno, si me respetas yo te respeto con gusto. Termina, Damián, termina. Si no, le entramos y yo también te interrumpo. Termina, Damián. Juicios más rápidos. Necesitas juzgados, adecuados y todo lo que ya platiqué ahorita. Nada de eso viene en esta reforma. Hay N propuestas de nosotros. En las secundarias, Damián. No, no, no. Lo que sí viene en esta reforma, si me dejas... Cuando no hay argumento, se interrumpe para que el otro no argumente. Yo te respeto, tú respeta a mí. Vas a ver que... Ahorita te toca, Julieta. Ahorita te vas a tener tú. Lo único que hace esta reforma es dominar al Poder Judicial. Y lo explico para quien está escuchando. No vas a poder llegar a ser candidato, salvo que Morena quiera. Eso no es democracia. Eso no es decirle a la gente elige libremente. Eso es manipular para que solo puedas elegir de los que tú quieres. Pero no solo eso. Requisitos. No tiene. O sea, ser abogado. Haberte sacado ocho en la carrera. Es que es ridículo. Es de risa. ¿No? Tener cartas de vecinos de recomendación. Es verdad. Eso dice, porque yo lo leí. Cinco años de experiencia práctica profesional. O sea, si eres pasante bien, ¿no? Para ministro. Tres años para magistrado. Cero años para jueces de distrito. Que deciden amparos de derechos humanos de personas. Que deciden juicios que pueden tener miles de millones de pesos. No me parece adecuado. Pero aún cuando llegara el mejor, llevar a voto popular el tema de los jueces no es lo correcto. La justicia no es un asunto de popularidad. La justicia es un asunto de dar la razón a quien la tiene. En la mayoría de las veces el juez protege una minoría en contra de la mayoría porque está protegiendo derechos humanos. Lo que necesitamos es una impartición de justicia adecuada, correcta, congruente, no política. Muy bien. Que es lo que quiere Moreno. Vas, Gibran, hasta por dos minutos y medio y luego, Julieta, que creo que tiene mucho que decir, también por dos minutos y medio. ¿Cómo son las reglas de esta mesa? Venga. Sí, lo primero que quiero decir es que Braulio López Ochoa estuvo en la mayor parte de los foros sobre reforma judicial y planteamos ahí la reforma al sistema de justicia en su conjunto. En algunas cosas coincidimos con Damián. Por ejemplo, en el papel más activo que deben de tener las policías, nosotros decimos que incluso en la recolección de denuncias, en el servicio profesional de carrera, que se tiene que fortalecer, que es una de las maneras más probadas a nivel internacional de reducir el margen de la corrupción, y otros aspectos en los que no ahondaré. Pero las propuestas se hicieron y nuestro coordinador parlamentario en ese momento estuvo ahí. Además de todos los problemas que presenta la reforma, aun si se concedieran las buenas intenciones, repito, a mí lo de democratizar la justicia me parece bien. O sea, que la primera aduana fuera por mérito. De carrera judicial, claro, los que ya han logrado superar los peldaños de la carrera judicial, los que hayan llegado al nivel más alto de mérito, que puedan participar en tal o cual elección y que sea la gente la que los elija, no que estén postulados por alguno de los poderes, el legislativo, el judicial, que como dice Damián, ya estará dominado por Morena. Y el ejecutivo. Y el ejecutivo, que en este momento tiene. Es decir, si las intenciones fueran esas realmente, los medios estarían también muy mal. Y creo que es un muy mal augurio la forma en que se aprobó la reforma. ¿Tú estuviste ahí? Yo estuve, pedimos que se rectificara el quórum desde el principio. Y cuando ese es un trámite que la mesa directiva debe conceder en automático cuando alguien tiene dudas sobre el quórum, la mesa directiva contestó. Para esta presidencia es evidente que tenemos quórum, sigamos adelante. O sea, no se está respetando ni el reglamento para discutir algo tan importante para la nación. ¿Eso puede echar para atrás la reforma? Yo creería que sí. ¿Por errores de procedimiento? Sí. Ahora, el costo político de quien hiciera eso... Pues es que tiene que ser la Suprema Corte. Es una progería muy elevado y a eso le apuestan, al avasallamiento. No pude presentar mociones de preguntas, no se respetaron mociones de apego al tema. Fue un desastre, nadie se podía escuchar porque tenía que pasar al frente, hacia la mesa. Peor que en las asambleas que organizamos, en la Facultad de Ciencias Políticas, allí éramos más organizados. Un absoluto desastre indigno de este país. Como son indignos también algunos diputados que no sabían ni qué votaban, ahí en medio se están declarándose como empleados del gobierno federal o diciendo que votaron una reforma al poder legislativo. Te toca, Julieta. Son dos minutos y medio. Yo te llevo aquí el... Cuando te diga que se te acabó el tiempo, te digo que se te acabó. Arráncate. Bien, número uno, quisiera dejar claro que en esta reforma al Poder Judicial lo que está sucediendo es que el presidente de la República y también por consecuencia la presidenta electa, la doctora Claudia, están renunciando a su facultad, que existe actualmente prevista en las leyes, de nombrar a los ministros de la Suprema Corte. Actualmente, el presidente o la presidenta de la República en vía propone una terna de tres propuestas de ministros y básicamente lo que sucede en los aspectos legislativos es que por tradición es básicamente una cortesía política que se pongan de acuerdo las y los legisladores y se nombre a una de las personas que la o el presidente de la República tradicionalmente decidía quién finalmente se integraba dentro de la Suprema Corte. ¿Qué sucede? Ahora lo que estamos haciendo es que esta decisión que no le corresponda al presidente de la República o a la presidenta, sino que haya comités, que haya una mesa y que se integren los mejores perfiles. Va a haber requisitos para integrar este tipo de perfiles con los mejores perfiles y se va a determinar de ahí. Una lista de los 10 mejores perfiles, finalmente de esa lista se va a someter a insaculación y esos van a ser los perfiles que finalmente la gente vaya a poder ir a participar, votar y el INE va a ser quien organice el proceso electoral. Es raro porque de pronto se contradicen, porque por una parte dicen que está bien otros nuevos sistemas de justicia en donde la población participa, pero no quieren que la población participe en México. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es que se democratice la justicia, que la gente pueda salir a participar y que decida. Parece que les asusta, pero a ver, el pasado proceso electoral se eligieron más de 21 mil puestos de elección popular. Ahora se estarían eligiendo dentro de este proceso algunos jueces, ministros y magistrados en cada una de las entidades federativas. Muy bien, Julieta. Y que la población participe, se entere. Y que el Poder Judicial no esté cooptado. Vean lo que está haciendo la ministra Norma Piña, la representante del Poder Judicial en este momento. Muy bien, se te agotó el tiempo. Deja, va, Damián, dos minutos y medio. Creo que parte del problema es este, individualizar. Yo no soy defensor de oficio de nadie. De hecho, creo que la Corte esta había sido muy complaciente con López Obrador. La mayoría de las resoluciones fueron a favor de él. ¿La de Norma Piña? Claro, todas de la Corte, salvo las últimas, que fueron las que molestaron de la guardia, de la reforma eléctrica y demás. Pero si revisas el récord, la mayoría le dieron la razón. Pero yo no lo pienso en personas. Me puede caer bien o mal alguien. Es de instituciones, es de país. El reto es cómo mejorar la justicia. No hay un solo país en el mundo en donde funciona un sistema así. El único que lo tiene, y digo que no hay porque no funciona, es Bolivia a nivel federal. Hay otros esfuerzos que sí, Venezuela, eso será algo, en fin. Pero en Bolivia es un fracaso absoluto porque se paralizó. Ni siquiera se pudieron poner de acuerdo por el pleito político, por las propuestas. Sí, está parado. Bueno, dicen que el ejemplo de Estados Unidos es falso. No existe ni un solo juez a nivel federal electo. Son a nivel local, jueces locales, pero hay una gran diferencia. Tienen jurados populares en donde la ciudadanía decide si alguien es culpable o no. El juez solamente pone la pena. Tercero, aún en esos casos, y invito a escuchar a la ministra Loreta Ortiz, bastante afín a Morena. Ella cuenta una conversación con un juez de Estados Unidos que fue muy duro, en una pena con un migrante, y le pregunta, ¿y por qué hiciste eso? No era justo. Porque mi electorado quiere. Por es que la justicia no es un tema de popularidad. Pero bueno, vamos a suponer, a ver, ya entrados en el mecanismo. Primero, casi no hay requisitos. Segundo, operativamente, ¿saben cuántas boletas va a tener una persona en la Ciudad de México para votar? Alrededor de 25, entre jueces federales y jueces locales. ¿Saben cuántas? O sea, incluye locales, foro común y foro federal. Es una estima. 25 boletas. Ajá, al menos. Pero ¿con quién sabe cuántos nombres? 4 mil. 4 mil nombres. 4 mil nombres atrás. La pura de los ministros es una boleta con 81 nombres atrás. Para que tú agarres. ¿Cómo un ciudadano va a alcanzar a conocer 4 mil personalidades para elegir? Ah, pero muy vivos. ¿Qué creen? Tiene una salida para Morena. Trae una señalización de cuáles propuso su presidenta Claudia Chema. Es una operación burda en donde el ciudadano no va a poder verdaderamente participar. Por favor, si en las elecciones no terminan de conocer los candidatos a diputados locales y federales, ¿quién humanamente posible va a poder decidir con 4 mil nombres? No, no es así. En la insaculación que dice, ya vemos lo que es, ¿saben qué proponen? Que después de que este comité que pusieron ellos y revisen nomás si sacó 8 y si es abogado, agarre 10 y hagan una tómbola, una rifa. ¿Les parece que un ministro, ministra, un juez o un magistrado debe de ser electo los candidatos por tómbola? No, la justicia es mucho más serio que eso. Mejoremos el sistema actual. Yo no defiendo el sistema actual. Pero esto, esto es dañino. Una última ronda de conclusiones. Gibran, dos minutos y medio. Venga. Bueno, en efecto es necesaria una reforma profunda al sistema de justicia, no nada más al Poder Judicial. Pero esto tendría que ser fruto de un debate verdadero. En la Cámara de Diputados no se dio un debate verdadero. De las propuestas que se hicieron en los foros no se incorporó nada sustancial. Fue nada más darle a tole con el dedo a quien quisiera tomarlo. Y no sorprende, porque como nos decía Julieta, ven al asunto de proponer o a la facultad de proponer como una equivalencia de nombrar. Y a la facultad de generar acuerdos como una cortesía política. Como si esos requisitos constitucionales para aprobar leyes o para hacer nombramientos respondieran nada más a eso, a una buena voluntad y no a la necesidad de que los diversos sectores de la nación se pusieran de acuerdo. ¿Tienen mayoría calificada? Es por eso, es por esa soberbia que los requisitos constitucionales... Si ustedes la tuvieran harían lo mismo, hombre. No. La verdad. Yo no. Fíjate que no. Yo creo que sí, pero bueno. Bueno, digamos que en los mejores años del régimen de la transición, un régimen que tampoco defiendo, que yo digo que empezó el pluralismo autoritario, sí se generaron acuerdos entre las tres fuerzas políticas... Porque no tenían los votos. ...más importantes. En algún momento tenían los votos, o sea, incluso al final López Obrador se levantó de la mesa en la electoral definitiva que llamaron, ya con la mayor parte de las propuestas aprobadas. Pero México sí ha tenido esos momentos de diálogo, de concesión y de acuerdo. Y el sistema de justicia, al ser el lugar donde se dirime el dolor más profundo de este país, tendría que ser fruto de ese tipo de acuerdos, no de un avasallamiento de esta naturaleza, sin el respeto mínimo, no solamente a los procedimientos, sino a la escucha de la voz del otro. Se le descalifica desde el primer momento como antipatriótico o como corrupto. Algo que creo que es terrible para casi la mitad del electorado que no quiso estar con el oficialismo esta vez. Y termino nada más recordando algo. En el Congreso Constituyente, en 1917, hubo una discusión sobre el método de nombramiento de los ministros de la Suprema Corte. Las mayorías populares, sus representantes, decidieron que había que cancelar la elección popular porque eso fue lo que le permitió a Porfirio Díaz mantener un control del país y la dictadura de esos 30 años. Ok, te toca cerrar, Julieta, dos minutos y medio. Adelante. Gracias. Como inicié, estamos ante la oportunidad histórica en este país a través de la reforma al poder judicial de acabar con la corrupción y el nepotismo que ha corroído a ese poder y que todavía impera dentro de ese poder, que tiene cooptados a los más altos juzgadores en toda la República del país. Es la oportunidad histórica y es la hora que tenemos para que jueces, magistrados y ministros se pongan al servicio de la justicia, de la transparencia del pueblo de México. Y que además logremos que por primera vez en este país la justicia esté separada de intereses económicos. Es el primer paso que tenemos para que la justicia no sea más un lujo, un privilegio o un negocio para unos cuantos y en cambio no sea para el pueblo de México un martirio, un calvario, una violencia eterna a través de los juicios. Necesitamos hacer este primer paso para que lleguen jueces, magistrados, ministros, juzgadores verdaderamente comprometidos con la justicia en nuestro país. Es solo el primer paso. Después vendrán reformas secundarias para garantizar la mejor administración de justicia en muchas áreas de nuestro país. Estaremos informando y faltarán escasos días para que sigamos discutiendo esta reforma que lleva discutiéndose ya dos años la reforma. Si hay algunos que se hacen los sorprendidos porque creen que se acaba de discutir y se acaba de poner sobre la mesa hace apenas una semana, están muy equivocados. La reforma lleva siendo parte del programa y del proyecto de transformación desde 2018 y si no se habían dado cuenta es más bien porque habían subestimado la capacidad de organización del pueblo de México. Es un mandato popular la reforma al poder judicial y por lo tanto lo vamos a cumplir. Muy bien. Pues mira, terminó a tiempo. Damián. Me llama mucho la atención cómo usan el mandato popular. Primero, no es cierto, Morena no tuvo dos terceras partes de los votos, tuvo 54% de los votos, le dieron una sobre representación ilegítima, un tribunal al que por cierto le regalaron que puedan participar sus magistrados como candidatos a ministros y los dejaron en el cargo indebidamente hasta 2027. Bueno, ya estando ahí, yo les diría, leí hace unos días un articulista, por cierto, Esquivel, propuesto por Morena para en aquel entonces que era el Banco de México, Muy bien, decía él, pues es como esta historia, es una persona buscando unas luces perdidas en la oscuridad, abajo de la luz, llega un policía, te ayudo, sí, cómo no, y al rato que no las encuentra le dice, oiga, ¿estás seguro que aquí las perdió? No, la verdad es que las perdí en otro lado, ¿y por qué busca aquí? Pues es que aquí hay luz. O sea, el diagnóstico es correcto, pues, claro que se requiere una reforma al sistema de justicia, pero esta medicina no es la que va a curar la enfermedad, porque lo único que hace esto es invadir y querer dominar a ese poder judicial. Yo hoy le hago un llamado a los senadores y senadoras de oposición a que no se doblen. Entiendo, no comparto, entiendo a la senadora, entiendo a Morena, no lo comparto, ellos creen que eso es correcto, dicen que les dieron ese mandato, tampoco es cierto, pero ok, lo que entonces amerita es que la oposición que recibió igual un mandato que fue defender la pluralidad, defender las instituciones, defender los contrapesos, evitar una dañina reforma judicial, se mantenga a la altura y vote en consecuencia de lo que sus ciudadanos le pidieron. Si no se dobla la oposición, esto no pasa, y no hay que quedarse en el no. Yo no creo en una oposición del no, hay que pasar de inmediato a que sí. ¿Cómo le hacemos para que el ciudadano verdaderamente pueda acceder a justicia real? Que los juzgadores sean personas sensibles, comprometidas, pero eso se logra con personas competentes, con capacidades profesionales. Es como si vas al doctor, no vas a ir a que te operen de el corazón un médico general, ¿verdad? Necesitas un especialista. Entonces yo diría ojalá y este sea el momento de parar esta planadora de Morena, que esté a la altura la oposición y que proponga una alternativa positiva y que avancemos con cosas buenas para este país. La oposición en su conjunto puede parar a Morena si ninguno voto se pasa al otro lado o se ausenta. Lo que es increíble es que todo el mundo da por hecho que se va a doblar. La historia les da la razón. Pues sí. Yo espero que estén a la altura. Vamos a buscar que esos senadores defiendan el bien de México. Yo respeto posturas distintas, pero esto, esta reforma me parece brutalmente dañina. Julieta, muchas gracias. Ahí vía remota. Gibran, gracias. Damián, muchas gracias. Nos vemos la semana que entra. Hacemos una breve pausa. Regresamos al análisis de las elecciones en Estados Unidos.